Apostándole a mejorar las condiciones de salud y desarrollo de los niños afiliados entre los 6 y 72 meses, la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar invita a sus usuarios a que se unan al programa Creciendo Juntos, una iniciativa para mejorar las condiciones nutricionales de cientos de menores en el departamento del Cesar. Esta estrategia es liderada por la IPS de la Caja y va dirigida especialmente a los beneficiarios de Confasesar en las categorías A y B. Requisito importante 3. Número 1, estar afiliado a la Caja de Compensación. Número 2, tener niños entre 6 meses y 6 años de edad. Y número 3, que los padres estén afiliados entre la categoría A y la categoría B. El proceso y diagnóstico de este programa nutricional se aplica después de que cada menor sea valorado por profesionales en salud, destacando que cada fórmula láctea podrá ser subsidiada hasta en un 50%. Adicionalmente, se entregarán 5 fórmulas lácteas mensuales por cada beneficio de acuerdo a los requisitos alimenticios de cada uno. La Caja de Compensación va a subsidiar el 80% de una consulta nutricional, en donde usted va a llevar a su hijo para que la nutricionista lo valore. La consulta nutricional tiene un valor de $25.000, pero como la Caja Subsidia el 80%, ustedes como papás van a pagar el 20% que equivale a $5.000. Las atenciones se realizarán en diferentes sedes de Confasesar, como la IPS y en las distintas unidades integrales de servicios en los municipios de Bosconia, Agua Chica, Codasi, La Jagua de Ibirico, La Loma y El Copey. Lunes 13 de junio atendemos en la IPS de Confasesar. 15 de junio atendemos alternamente en La Loma y en Las Aguas. 17 de junio vamos a atender en la sede de Confasesar de Codasi. 22, 23 y 24 de junio volvemos a Valledupar a la IPS de Confasesar. 23 y 24 de junio atendemos en la sede de Confasesar de Agua Chica. Y el 28 de junio vamos a atender en Bosconia y El Copey alternamente. Los pacientes recibirán acompañamiento psicológico durante la promoción de lactancia materna, mientras que madres menores de edad recibirán una vigilancia constante.